Se ve bien ahora y ya abren las compuertas y están en carrera afuera Green Money tratando de irse cabeza al frente en los primeros 100 metros sobre Power Lady que ataca adentro y ya se están igualando estas dos cuando van a doblar la primera curva Power Lady a la delantera despega cuerpo y cuarto Green Money al segundo lugar a cuerpo y medio Score Classy en el tercero a dos cuerpos en el cuarto lugar Tizzy Better Run de dos cuerpos y medio más atrás queda Magna Pri última unos siete cuerpos Balmaran están ya en plena recta lejana faltando mil metros Power Lady cuerpo y medio al frente para el segundo lugar se mantiene Green Money a cuerpo y cuarto en el tercero afuera Score Classy cinco cuerpos más atrás en el quinto lugar se coloca Tizzy Better Run cuando van a los 700 finales Power Lady cuerpo y cuarto al frente Green Money trata de acercarse en el segundo y se está acercando medio cuerpo la ventaja de Power Lady en los 500 finales a solo un cuerpo Score Classy ataca afuera desde el tercero a cuatro en el cuarto lugar se coloca Tizzy Better Run entrando en la recta final Green Money a la delantera despega cuerpo y cuarto para el segundo ataca con fuerzas a la parte de afuera Score Classy aquí en los 150 finales Score Classy pasa a la delantera y despega un cuerpo Green Money para el segundo resto está lejos Skoll Classy ya en forma decisiva se despega ganó por cuatro cuerpos y medio para el segundo Green Money Magna Pri al tercero luego Tizzy Better Run con Balmaran y Power Lady en las últimas dos posiciones ¿Qué? Yo para el cuarto ¿Qué? Gracias.